Hola, soy Miya Shem, 21 horas. Estoy en la casa de Azar, 3 horas. Me pregunto, me pregunto, me pregunto, todo está bien. Me pregunto que me quiera ir a casa de mi familia, a mi hijo, a mi hermanos, a mi hermanos. Es la prueba de vida de Miya Shem, la joven israelí de 21 años, que fue tomada como ren por el grupo terrorista Jamás durante un festival de música cerca de la Franca de Gaza. Las imágenes fueron tomadas por un integrante del grupo armado. A la joven se le observa recostada y con vendajes que cubren sus brazos heridos. Después asegura que recibe cuidados, pero pide ser rescatada. Le voy a tener todos los detalles. Así arrancamos. Esto es Hora 21. Hora 21.